Me dice en tu mirada, que no se trae a todos los ojos Cuando pido tu pecho, una larga objeción Me detiene, soy yo tu piel Y el creador de todas las cosas brillantes que hay en el mundo Porque voy a escuchar con mis decisiones Y si se me limpia pa' todos los males Pero no soy lo que hace Que fuera pura luna que la haré Y si se la me va a hacer a tirar a ti Para ser de pequeño y morrerá Y no tener que volver a enseñarte Y en tu fotografía aspirarte Y llevarme a cumplir a mi pecho Como si fueras parte de ti Para el fin de la ciudad de cantores Me va a llenar los sillajes Y en tu fotografía aspirarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!